Bueno, mi rey, te hemos traído una ardua investigación que tanto Minguito Perreca como yo te hemos realizado para saber quién es el posible atacante. Había una lista muy larga, mi rey, pero hemos tratado de ser poco concisos. Presumidita, presumidita. Quienes son los principales sospechosos. Hemos visto primero a estos señores que no estuvieran de la naturaleza. Los ausentes. Así es. El señor Eduardo Villanueva, el colegiado, quizás va a tener una lancienda contigo porque entre más guapos que él, mira la cara con la que sale. Apocalipsis tiene su bronca como ansilla y quizás está generalizándola toda esa lucha. Tal vez sí, eh. Tal vez sí. De ahí hay otros especímenes también de la fauna de la emergente del staff. Ya atacaste a Césitar. A Césitar que... Bueno, también lo atacó Macías. Se regaló, se regaló. Está lleno de rencor. Farid va con la familia, quizás se está un poco molesto, está un poco impertinente. Aparte también es joven, puede comentar locuras. Y Jane the Fogging Machine que dice que en un entrenamiento lo lo mencionaste. Está mal en la cabeza. Ya ha dejado de ir a... Es una bestia. Así es. Puede ser, eh. No, 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 no. No acuerdo con ustedes. Sí, es lo que viene lanzando. Sí, es lo que viene lanzando. Hemos ampliado también la búsqueda quizás a personajes internacionales porque tu fama es la realeza de la lucha libre sudamericana. Entonces por ahí es el psicópata de límite. Mira la cara de loco nada más que tiene. Ok, yo me voy más por pardo, eh. Nunca sabe con pardo. Sí, sí. Aparte tú ya te enfrentaste a él y lo hiciste. Pardito. También puede ser. Guanchulo estuvo molesto porque no le llevaste a Renales, no le llevaste a Polos Azules a comprar cómics. Perdón, dime. Y el señor XL inicialmente quería coger el poto a ti. Pero dice que se perdió. Y terminó cogiendo gastos. ¿Qué tal? ¿Es alguien ahí? Puede ser. Y bueno, los últimos. Que son de alguna manera los más cercanos, ¿no? El señor Cava, que dijeron por ahí que podría ser. Tiene color de piel similar a la persona que te atacó. Y las mañas también. Las mañas, sobre todo las mañas. Sí, sí, sí. Este pelucón de acá, Infes, que incluso luchó contigo, me golpeó a mí, se molestó porque él creía hacerte gracioso y tú se lo bajoneaste, sois más divertido que Infes. Este señor acá, el pelado, que dice que los negocios, tantas vainas, ha dicho muchas veces que eres una niñada. Así que puede tener algo contigo. Y es más, él podría ampliar, ampliar la investigación porque quizás se no necesita golpearte directamente sino que contrata a otra gente del barrio de su equipo. Dinero tiene. Así es. Este señor acá también, sindicado directamente por los fanáticos. Esos que han estado ahí. Y esos son recontrasapos malos. Eso todo el día está ahí sacriendo gracias a ver lo que estamos haciendo. Y este señor acá, que también, posible y sospechoso, porque es idéntico al que cae a la izquierda. O sea, que podría ser cualquiera de los dos. Incluso podría ser uno en una ficha y otro en otra. Es más, que le queda la rueda de N. Sí, yo también. Bueno, mira, mira. Yo siento. Me gusta que han hecho su presentación y el esfuerzo que le han puesto, pero yo he hecho mi investigación propia y yo he llevado a una terna. Y esto es determinante. Esto es lo que va a suceder. Porque mis sospechosos son estos tres de aquí. Es Axel, es Infest y es Mühlec. Ellos tres, esos han sido. No sé quién finalmente es el que me atacó, pero me atacó por la espalda. Yo sé que esos tres están involucrados. Entonces, si me traen... No, 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 escúchame. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a luchar contra los tres. No, no, no. Porque si, yo escucha. Mira, estos tres son tan cobardes que me atacan por la espalda. Saben que si lo hacen de frente, jamás podrían con la realeza de lucha libre. Así que no sé qué matemática. La realeza está sobre los números. La sangre azul vale más que un número en tu papel y en tu powerpoint. Pero disculpen, disculpenme. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este show, ¿ok? Yo voy a enfrentar a ellos tres. Y ustedes van a hacer que eso suceda. Y eso es todo lo que yo voy a decir al respecto. ¿No quieres ayudar? Pero no estamos seguros en si eres, si es caudita. Puede ser hasta el marco. Puede ser la tigua, necesitamos que pueda cambiar de máscara. Nadia dores. Nadia dores. El próximo. Nadia dores. Nadia dores. Nadia dores. Nadia dores.